¡Ey! Buenas chiquis y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una noticia de la Xbox Live, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me la pidieron. ¡Allá vamos! Alondra Arce, Frisidades, mi suscriptora cumple 20 años, Santiago Villalobos, Steven Forero, Jorge Rueda, Jaime Cardel, Zuriel Martínez, Julio, Josua, Nazareno Arias, Jesús Guerrero, Emilio Pérez, Cristian, Kevin, Guillermo Sánchez, Enrique, Juan, Franco y Julio de la Rosa. ¡Saludos si estéis! Ahora sí, empezamos con la noticia. Xbox Live subirá de precio en algunos países. La suscripción de un año tendrá una subida de un 40% más sobre el precio actual. Estos serán los países afectados por la subida de precio. México, Argentina, Chile y Colombia. En el caso de México, la suscripción anual pasará a costar de 600 pesos a 1000 pesos. De momento la suscripción es de 3 meses y un mes se queda con el precio actual. Por el momento España se libra de la subida de precio. Mi opinión, me parece un robo subir un 40% más la suscripción de un año del Xbox Live. Los videojuegos se están haciendo de un artículo de solo para gente rica. Y es que no tienen bastante con que paguemos nuestro internet. Más aparte tenemos que pagar una suscripción al Xbox Live para poder jugar online con nuestros amigos. Y encima ahora la suben más de precio en algunos países. Desde mi punto de vista, esto ya es abusar de la gente. A vosotros amigos, ¿qué os parece esta subida de precio? Dejádmelo en los comentarios. Y hasta aquí el video. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Adiós.